Amigos, el Consejo Nacional Electoral presentó hace pocos minutos su informe de las organizaciones políticas que cumplieron con los requisitos para participar en los próximos comicios. Ocho nuevos partidos y movimientos se suman al proceso electoral de febrero del año 2017. Isaías Cruz nos tiene los detalles. Adelante y buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Una vez finalizado el proceso de verificación de firmas, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que 70 movimientos y partidos políticos están habilitados para participar en las elecciones de 2017. A continuación, los detalles en el siguiente informe. Tras la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la que se aprobaron los requisitos de ocho organizaciones para su inscripción, se dio a conocer que son 70 los movimientos y partidos políticos que podrán participar en las elecciones de 2017. Seis organizaciones políticas entre movimientos y partidos nacionales y un total de 54 movimientos provinciales que están habilitados para presentar en su respectiva jurisdicción candidatos propios. Tras el proceso de verificación de firmas, los representantes de varias organizaciones políticas señalaron que el proceso se cumplió con normalidad. Conocemos un proceso profesional, responsable e independiente. Hemos sido vigilantes día a día de este proceso y somos testigos de cómo se ha llevado a cabo. Además, ratificaron el compromiso que tienen con los simpatizantes que les proporcionaron su confianza a través de las firmas. Es un día histórico para la democracia. Con esto, el CNE está acorde con el cronograma establecido para los próximos comicios, cumpliendo con lo que se establece en la ley. Con un proceso electoral que debe tener un único fin, el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Con estabilitación, los movimientos y partidos políticos tienen desde el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre para registrar los nombres de sus candidatos para las elecciones de 2017. Hasta aquí nuestro informe. Buenas tardes.